Buenos días a quienes siguen las redes sociales de Diario Extra. Nos encontramos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la vía perimetral, en el ingreso hacia el bloque 6 de Flor de Bastión, también la ciudadela Rotario, para un punto de referencia de ubicación, esto es, diagonal al hospital universitario. Como se puede apreciar, esta vía de ingreso a Flor de Bastión está anegada, se ha acumulado el agua, y ese es uno de los efectos de la primera lluvia en este mes de diciembre. Hoy, jueves 7 de diciembre de 2023, Guayaquil tuvo una lluvia durante toda la madrugada, incluso la noche de ayer, también la noche de ayer, miércoles 5 de diciembre, miércoles 6 de diciembre, también cayó una lluvia en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil. Entre la noche y la madrugada ha llovido en el puerto principal, y uno de los efectos es que en algunos sectores se está acumulando el agua. En este punto de referencia, desde el cual estamos informando en la vía perimetral, hay una situación bastante particular, y es que esta anegación provocó que dos vehículos pesados, dos trailers, quedaran dañados mientras intentaban pasar esta vía. Actualmente, hay otras unidades de transporte pesado que están intentando pasar por este punto de la ciudad de Guayaquil, y se están dando escenas bastante curiosas. Hay personas que van hacia Flor de Bastión, ya sea para trabajar o para regresar a sus viviendas luego de realizar algún tipo de actividad, y muchos están aprovechando que estos camiones están pasando por esta vía para subirse en ellos y no mojarse. Pero también podemos ver cómo hay personas que están intentando, con un gesto solidario, tratar de destaponar, tratar de limpiar los residuos de las alcantarillas que hay en este punto, para que el agua comience a ser succionada, comience a ser evacuada. Sin embargo, hasta las 8 horas con 45 minutos, pues todavía este punto se encuentra bastante inundado. Hace pocos minutos también se observaba otra escena muy curiosa, y es que en las barandas que se puede apreciar, en las rejas, de una de las industrias que queda en este punto de la ciudad de Guayaquil, los ciudadanos que se encontraban en Flor de Bastión, estaban cruzando por todas estas barandas, haciendo una maniobra un poco acrobática y hasta peligrosa. Estaban caminando por el filo de estas rejas, de estas barandas, para poder cruzar desde el fondo hacia la vía perimetral, cogiéndose de los pedazos de metal, cogiéndose de esta estructura, de esta reja, para poder justamente cruzar. Pero son acciones que les ha tocado improvisar, muchas veces arriesgando su vida frente a esto que se está dando en este punto de la ciudad de Guayaquil, como es la acumulación de agua a propósito de la lluvia que cayó la noche del miércoles y la noche y la madrugada más bien también de este jueves. Al momento también se puede observar que hay una unidad de interagua ya presente en este punto para tratar de empezar a evacuar el agua, empezar a limpiar las alcantarillas para que se pueda ir saliendo, ir evacuando el líquido que se ha acumulado. Vemos como justamente hay un camión que en estos momentos está intentando cruzar desde Flor de Bastión hacia la vía perimetral. Y lo que ya les veníamos comentando, estas escenas curiosas de personas que aprovechan el cruce de estos vehículos pesados, para subirse en ellos y de esa manera pasar hacia la vía perimetral y evitar mojarse, evitar inundarse. Varias personas de los que hemos podido conversar con ellos han tenido el problema de que o no han podido llegar a sus trabajos en esta zona y hay otros que viven por este sector, pero en cambio se han retrasado para llegar a su trabajo en otros puntos de la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver si podemos levantar algún testimonio en este punto de la ciudad de Guayaquil. Mi señora, buenos días. Quedas improvisar un poco ante la negación de agua, ¿no? No, no, no pudo cruzar. Unas breves palabritas. Bueno, un poco, un poco las personas están apuradas. Un poco más dañados. Cada que viene aquí el rubro del acero, cuando lo arreglan, le dejan peor la cosa, se estuvo más el agua. Todo siempre ha sido así. Afortunadamente usted pudo cruzar porque en ese momento venía un trailer, pero si no le hubiera tocado inundarse. Sí, los trailers están ayudando y no nos están cobrando. ¿Qué tiempo tiene esta situación en este sector cada vez que llueve? Cada vez que llueve, ellos dicen que cuando llueven se empampan de agua por lo que se tiene que llenar. Y a lo que intentan arreglar, hacen peor la cosa todavía. Dios le bendiga y le guarde. Se requiere entonces... Una técnica en el trabajo. Porque cuando vienen, nos dejan más terrible. Que a Dios le guarde y le bendiga. Correcto. Entonces, es el criterio de la ciudadanía el sentir de esta situación que les ha tocado vivir hoy un poco extraña, un poco bastante perjudicial, porque muchos buscaban llegar o salir de sus trabajos. En todo caso, ya hay agentes de tránsito en el punto para tratar de controlar un poco la situación vial. Asimismo, hay una maquinaria de Interagua para tratar de evacuar esta acumulación de líquido provocado a propósito de las lluvias.